Bien, hoy es el día 25 de agosto, Día del Peluquero, Día Oficial del Peluquero. Yo, como profesional, en primer lugar quiero desearle un feliz día a todos los profesionales del rubro del peluquero, a una persona muy especial también que fue la que me encaminó en esta gran profesión, a la señora Mercedes Gisménez, también feliz día, y también quiero pasarle este feliz día a todos mis alumnos, el grupo que estamos trabajando acá en el Instituto del Pimpollo, desearle que pase un feliz día del peluquero. Bueno, perfecto. Así que siempre quise saber, y aporto un poquito más datos con respecto a este día, porque según la efemérides, esta fecha coincide hoy día el peluquero con la santificación de Luis IX de Francia, en el año 1270, quien influyó mucho para que se reconociera este día especial, hoy día del peluquero. Así que arranca de aquella época el Día del Peluquero. Quería saber, Ana, qué diferencia hay entre el peluquero, el coafer y el estilista, o es todo lo mismo? No. Es muy importante recalcar que tanto una profesión como la otra se basa en un punto específico. El estilista crea una composición completa de la imagen de su cliente, y el peluquero solo se va a centrar en estudiar el cabello mediante el rasgo facial de la persona. Y va también, o sea, el trazo propio de cada pelo y de cada cuero cabelludo. En eso se fijaría un peluquero. Bueno, después tenemos, ¿y el coafer qué es? El coafer es el peluquero, es lo que informaba, que solo se basa en estudiar el cabello mediante el rasgo facial del cliente. Bueno, así que, y a todo esto le sumo un poquito, ¿no?, en este día, a considerar también el rubro barbería, ¿no?, que está muy de moda hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que está haciendo furor lo que es el estilo del corte del barbero. Hoy día, la mayoría de los jóvenes buscan un corte sombreado, un pulido, y eso prácticamente nosotros hacemos ese cortecito con navaja o con una pulidora. Esos son los cortes que hoy están en tendencia y también está lo que es el dileñado en los cortes masculinos. Bueno, y hablando de eso, de la demanda, digamos, en el caso de ustedes, en su instituto, el Pimpollo, aquí del barrio 20 de Junio, la gente que se acerca al instituto, ¿qué es lo que más le piden? O sea, en corte de cabello me refiero, los jóvenes y, por otra parte, los adultos. ¿Qué es lo que le piden? Mira, hoy en día prácticamente está muy modernizado tanto el corte para las personas adultas y el corte para los jóvenes de hoy en día. Tenemos personas adultas que también buscan un buen corte y se van mucho también por el tema de grafilado. Pero hay clientes también, personas adultas, que optan también por el clásico y el corte americano. Por ahí no se animan a hacer el cambio tan profundo de un corte al otro. Entonces no se quieren arriesgar y van directamente al corte americano o el clásico. Estoy hablando de las personas mayores, digamos. Ahora, vamos por los cortes de las mujeres, de nosotras las bellas que nos queremos ver todos los días. Muy bien, sí. Hay mujeres que hoy en día optan por el cabello corto. Yo creo que hay un motivo principal por el que la mayoría de las mujeres recortan su melena a partir de ciertas edades. El cabello, como la piel, también se envejecen, se afinan y debilitan. Y una de las melenas extra largas, de aspecto pobre, no es la mejor compañera. Entonces las mujeres optan por cortarse corto el cabello. También es, según va avanzando la edad de las mujeres, acostumbra o optan a llevar un pelo más corto. Yo creo que también por cuestión de tendencia, de adaptable a estar más cómoda, digamos. Las mujeres, me está hablando usted. Sí, sí, sí. Bueno, me pongo a pensar, cada corte de cabello tiene un nombre determinado, ¿no, Ana? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los cortes de cabello, los nombres, digamos, que están vigentes en el día de hoy? Sí, en cuanto al corte de cabello femenino, me refiero. Femenino. Tenemos, pasa prácticamente, si nosotros como profesionales vemos bien, el corte de la mujer no tiene secreto. Todo corte de mujeres va prácticamente en un buen desmechado. Corte de punta, corte carré, corte estilo cola de pato, le decimos, desmechado, desmechado en capa. Prácticamente todo entra en lo que es el rudo del desmechado. Así sea el corte que busca cada cliente. Todo corte, cualquier corte, entra en un desmechado. Ajá. Bueno, rubro tinturas, por ejemplo. ¿Qué es lo que más le piden las chicas en el tema tinturas? Mira, hoy en día están tendencias los colores vivos, digo yo. Los colores fuertes, los colores atractivos. Estamos hablando de un fuchsia, estamos hablando de un violeta, un verde. Esos son colores platinados, por ejemplo, son colores vivos. Son colores fuertes. Y las personas, las mujeres más de ahora, están buscando esa tendencia. Para que sea un buen color, para que resalte ese color que la clienta está buscando, solemos pasar mucho también por el tema de la decoloración. Muchas personas quieren ese cambio rotundo, quieren cambiar esa forma de estilo, esa forma de vida. En sí, un corte cambia lo que es la expectativa de una mujer. Ajá. Un buen corte reaviva lo que es el ánimo de esa persona. Ana, voy más allá, un poquito más allá, Ana. Estamos acá, un grupo de amigos, tratando de entender por dónde pasa la cosa. La mujer, por ahí, se va a la peluquería por una cuestión más bien personal, que se quiere sentir mejor, se quiere ver mejor, o mucho pasa para agradarle a la pareja, digamos, al esposo o al novio. ¿Por dónde pasa el tema? No, el tema, hoy en día las mujeres estamos más decididas a nosotras mismas a cambiar. Antes, por ahí, era más de lo que me decía mi compañero, digamos. Pero hoy en día ya la mujer tiene su decisión propia. La mujer en sí busca ese cambio, busca tener ese atractivo, busca tener ese look diferente, esa forma diferente de ser. Y eso hace un buen corte, una buena pintura, logra ese cambio rotundo en una persona. Bueno, perfecto. Bueno, Ana, para finalizar la charla, muy interesante todo lo que nos estuvo contando. Aclaramos que el Instituto, usted brinda una enseñanza para las chicas, jóvenes y adultos que quieran aprender todo lo relacionado al corte de cabello. Pero también el Instituto está abierto al público, ¿no? O sea, hay como dos patas que tiene el pinpollo que ofrece a la población, ¿no? Sí, nosotros somos Instituto de Peluquería Unicef del Pinpollo. Pero aparte de ser instituto, también es peluquería en general. Yo tengo horas de clase de a partir de lunes a viernes de las 16 horas a 20. Esas son horas de clase. Y sábados son de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En el transcurso de la mañana, dejo mi horario para mis clientes. Hay personas, por ejemplo, mis clientes que no quieren llegar porque, no sé, tienen una forma de no encontrarse con mucha gente o no quieren esperar, por ejemplo. Entonces, se les dé ese lugarcito a la mañana para que el cliente venga y se sienta tranquilo y pueda dialogar y hablar y charlar en lo que es la peluquería. Obvio, hay gente que busca importes profesionales por ese motivo. No pueden venir a la mañana por motivo de trabajo. Entonces, sí, vienen los horarios de clase. Nosotros tenemos una movilidad de trabajar. Nosotros damos la posibilidad de que se hagan atender con los alumnos 100% supervisado por la profesora. O está también el cliente de tener los cortes profesionales, que es yo directamente que le elaboro el corte. Nosotros con los alumnos trabajamos corte escuela, un precio. Y corte profesional ya es otro precio. ¿Por qué hay la diferencia en el corte? No significa que los alumnos corten mal, sino que la diferencia es en que un corte escuela te lleva un poquito más de tiempo que un corte profesional. Es el mismo corte porque yo estoy continuamente al 100% controlando los cortes a los alumnos. Bueno, y hablando de eso, Ana, para ir redondeando la charla, ¿cuánto sale el corte escuela y cuánto el corte profesional? Mira, nosotros trabajamos con los cortes escuela a 150 pesos. Esos cortes escuela quedan depositados para el compra de productos para los alumnos. Eso ya va directamente apartado y se compran los productos que ellos estarían trabajando con el tema de crema, cuchilla para las navajas, aceitecito, talco y demás. También tenemos los trabajitos de escuelas. Estamos hablando de tintura, de coloraciones, claritos, mechas, iluminaciones y más. También a un mínimo costo de 400 pesos. O sea, querés un alisadito, pedís un turnito, es lo que vos abonás y las chicas te realizan el trabajo. La única diferencia en un trabajo escuela y un trabajo profesional es el tiempo, ¿sí? Yo quiero dejar bien calco que no es por ahí el mal corte porque te corta un alumno o porque te atiende un alumno con el trabajo escuela, sino que es nada más que el tiempo que lleva un alumno es más lento que una profesional. Claro. Pero el trabajo es el mismo. Bueno, ¿y el corte profesional, cuánto es el costo? El corte profesional tenemos 3.50. 3.50. Ahora, si quiere corte profesional más barbería, suma 500 pesos. Pero es pulido de barba, marcado de barba, perfilado de barba, mantenimiento de barba. Entra todo con el corte a ese precio de 500. Porque si no, un corte profesional está solo 350 pesos. ¿Y el corte de cabello de hombre? Lo mismo. Lo mismo. Corte de mujer y corte de hombre es el mismo precio. Perfecto. Bueno, Ana, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludo a todo el equipo del Pimpollo. Gracias a ustedes por la llamada y por la oportunidad de poder charlar y explicar lo que es el rubro que estamos trabajando acá en Canelaria. Paso a informarte que nosotros abrimos el Instituto hace muy poquito tiempo y gracias a Dios por las opciones de su programa. Nosotros ya estamos contando con un grupo bastante grande de alumnos dentro del Instituto. Ya hemos sacado profesionales en el rubro de barbería, profesionales de peluqueros que hicieron la tecnicatura completa. También aprovechando la oportunidad que me diste, Marcelo, yo quiero informar a toda la audiencia que nosotros tenemos la tecnicatura del rubro de peluquería que entra corte masculino, corte femenino, corte de niño, corte estético, barbería, tratamiento, colorimetría y peinado con una duración de un año y medio. Pero como el Instituto, vuelvo y recargo, abrió hace poquito, en marzo de este año, hice un año exactamente que abrimo el curso de peluquería, el Instituto también le da la posibilidad de hacer eso año y medio en solo nueve meses. El Instituto exige a los alumnos que hacen la tecnicatura de un año y medio, cuatro horas semanales y dieciséis horas mensuales. Ahora, el chico que quiere hacer el acelerado de nueve meses son ocho horas semanales y treinta y dos horas mensuales. Nosotros contamos con el aval del Instituto de Cometología de Marichula Arunde, que se encuentra en Posada por la Avenida Sarmiento. Ella es la que avala con el título internacional para aquel alumno, alumna, barbero que se recibe. Nosotros otorgamos títulos nacionales, matrícula y certificado, dependiendo del que el alumno pida, cuando se reciba. ¡Gracias!